Mirás en mis piernas. ¿En qué sentido? En el sentido de cómo me quito en mis piernas. Bueno, puede ser. ¿Y después? El taxista se bajó, se persignó y dice La puta madre, pensé que la había matado. Yo le dije que llevarla al hospital ya. Y él dudó. Le había pensado en todo el papelerío que tenía que hacer y que seguro le íbamos a culpar. Así que yo le dije que le pudo un gestito. Por favor, llevamos al hospital ya. ¿A ver el gestito? Y te metimos en el taxi y vinimos para acá. ¿Y yo qué hacía? Vos durabas. Perdón, puta, vos haces el que se me ponía bien. Y yo tenía mi brazo alrededor tuyo. ¿Hacía el de mío? Sí, así. Y tu cabeza estaba apoyada. ¿Así apoyada? Ah, sí, sí. ¿Te vas a llevar al trabajo? ¿Querés que me vaya? No. ¿Y qué hacías en el puente? Había salido a un club y fui a ver cómo escarababan la carne. ¿La carne? Sí. ¿Las vacas? Sí. ¿Los pollitos? ¿Los chanchitos? Ay, no, mejor no lo digan lo que yo soy. No, ¿por qué? Porque es repugnante. Después fui al parque. Un parque ámbar que se llama. Está por acá cerca. ¿Te conocés? Bueno, aquí nada es un cementerio con placas de gente que muere salvando la vida de los demás. Es genial. Yo tan loca, me parece. ¿Conoces el parque? Sí. Sí. Estuvimos ahí el día que mi mamá murió. Con mi papá estuvimos ahí. Ella murió acá, en realidad. Era fumadora, ¿eh? Tenés que dejar de fumar. ¿Qué? 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 Me acuerdo de todo. Mi papá estaba comiendo un sándwich de huevo y las manos le temblaban de pena. Pero... No recuerdo un recorrido. ¿Cómo terminaste escribiendo a Bicuario? ¿Qué querías hacer en la parida? Yo quería ser escritor. ¿Y? Que no tenía ni voz ni talento. Así que terminé en la Siberia del periodismo. Contame qué haces. Quiero imaginarte en Siberia. ¿De verdad? Sí. ¿Segura? Sí. Bueno, somos tres. Harry, Graham y yo. Y la llamamos la página de los obituarios. Lo primero que tenemos que hacer es preguntar quién está en la lápida. Y quiere decir si alguien importante murió en la noche. ¿De verdad querés saber? Sí. Bueno. Si efectivamente alguien murió, entonces vamos al Freezer. No Freezer, el que peleá con Goku. ¿Qué es Goku? Vamos a la computadora que contiene todos los obituarios del fiambre que... de la persona que va a morir. O sea que los obituarios ya están en chicas cuando las personas también están vivas. Exacto, sí. Entonces, si efectivamente alguien murió, vamos a ir. Y si no, Harry, que es el editor, decide con quién vamos a empezar. Entonces, hacemos llamados, controlamos la prosa. Algunas veces pueden pedirme que me haga cargo de las viudas o de los viudos. Ellos intentan persuadirme para que publiquemos su obituario, pero la verdad que no hay tiempo para todos, así que... Bueno, a las seis nos ponemos alrededor de la computadora y ponemos los retoques finales, algún que otro felipo para divertirnos. ¿Cómo? ¿Cuál? Él era un hombre al que le gustaban los clubs. Gatero. No, qué forro. Apreciaba su intimidad. Gay. Disfrutaba su intimidad. Reggae, tragasable, mal. Ella era una anfitriona asociable. Le gustaban las orgías. Exacto, sí. ¿Y el tuyo? ¿El mío? Él era reservado. Ah, sé bien, no arrancas más. ¿Y el mío? ¿El tuyo? Ella era... cautivadora. ¿Doctor? Sí. Hace un montón que estamos esperando. No es mi sección, está flaco, no... ¿Qué te pasó? Tuve un accidente. Estuve inconsciente como 10 segundos. Estuve inconsciente al lado, eh. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Aca qué te pasó? Una cicatriz. En el medio de la nada. Ya sé que es una cicatriz, pero ¿cómo te lo hiciste? En Estados Unidos, es un camión. Pésimo trabajo que hicieron, eh. Pero vas a sobrevivir. Vas a estar bien. ¿Me das un cigarrillo? Sí. Por favor. Gracias. No lo fumes acá, eh. Diría que la gente además se caga muriendo. No lo fumes acá. No. Presidente. ¿Y vos qué hacías en el medio de la nada? Viajaba. ¿Sola? Con un tipo. ¿Qué pasó con ese tipo? No sé, me escapé. ¿A dónde? A Nueva York. ¿A sí, no vas? Es la mica forma de caerse. No te quiero más, chau. ¿Y si todavía lo querés? Entonces no te vas. ¿No encajaste a alguien que todavía querías? No. ¿Y... ¿Te gustó Nueva York? Me encantó. ¿Cuándo volviste? Allá. ¿Fuiste a estudiar? No, hacía estrictiz. ¿Eh? Sí, hacía estrictiz. Mirá tus ojitos. No, no me risas. Se te salieron para hacer un dibujito animado. Che, y... ¿Te opinas haciendo eso? Es excepcional. ¿Por qué? Porque es lo que los hombres desean. Contame. Ustedes tienen una mujer que sea muy puta. Pero muy, muy puta. Y además, tiene que acabar como una perra. Y quieren protegerla. ¿Vos qué querés? ¿Vos qué querés? Amar y ser amada. ¿Tan simple eso? Me preocupa mucho. ¿Dónde están tus cosas? Soy una nena extraviada. ¿No traigo tus inquietos masculinos? Sí. ¿Y querés protestarme los extravos del mundo? Sí. ¿No? Daniel. Daniel Wolf. ¿El tuyo? Alice. Alice Aires. Gracias.